Música oder Música Basta Fade Fade M competent Fade Fade Ya acabo y yo, la vida me hagan Seguir a tu amor Ya acabo y yo Ya acabo y yo, la vida Ya acabo y yo, la vida Ya acabo y yo, la vida Si acabo y yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!